¡Gol! ¡De San Lorenzo! De Nico Blandi Lo merecía el ciclón Tenía bajo control el partido Y lo corona con este magnífico gol de Blandi Gran centro de Cheruti San Lorenzo gana en Chile 1 a 0 Y revive en la Libertadores A los cruzados Lo está realizando Espinosa, Silva Le pega como viene, fue en salida Y un remoto, le queda una ¡Bonanote! ¡Gol! 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 De la Universidad Católica Lo hizo Diego Bonanote Un zurdazo imposible Para Torrico Le iguala la UC En un momento clave ¿No está caminando con dificultad? Sí señor, quedó golpeado tras la jugada anterior Centro shot de Buonanote Arriba está ¡Qué cerca pasó! El golpe de cabeza De Kusevich Creo que es Alfonso finalmente el que conectó Parot Se salvó San Lorenzo Un zurdazo En un momento clave de entrar con sus